En la política informativa de HCH, Televisión Digital, en el balance informativo, en este momento converso con el doctor Mauricio Chovelli. Doctor Mauricio Chovelli es el gerente de la empresa Aguas de San Pedro, acá en la costa norte, especialmente en San Pedro Dula. Doctor Chovelli, bueno, yo creo que ya está informado de lo que está aconteciendo, investigando una comisión del Parlamento Hondureño, investiga Aguas de San Pedro, mediante una moción presentada por el diputado del Departamento de Cortés, Edgardo Castro, buenos días. Buenos días. Sí, de poco me he dado cuenta que está una comisión, que bien venga, que así podemos una vez por siempre aclarar cómo están las cosas. Yo creo que, no sé, el Congreso, nosotros somos controlados por parte del servicio de concesión aquí de la municipalidad, pero bien venga, así vamos a aclarar. Escuché, me han dicho, su tarifa, no conozco exactamente nada, no conozco nada de lo que es el servicio. El presidente de esta comisión de siete diputados, el señor Rolando Dubón, dice que se investiga, pues, el incumplimiento del contrato, como la fabricación de plantas, tres plantas de tratamiento, que hay cobros excesivos por parte de la empresa, ¿qué tiene que decir? Que está completamente desinformado. Las cosas no están así. No sé de qué parte viene este tipo de indicaciones. Nosotros no podemos construir la planta de tratamiento porque la alcaldía aún no ha aprobado el plan maestro de alcantarillato sanitario. La tarifa no la define Acqua de San Pedro. ¿Quién define la tarifa de Acqua de San Pedro? Consultor internazionale, nombrado por, de l'Acqua nombrado por parte de la alcaldía. ¿Como la alcaldía sanpedrana? Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no hago altro que aplicar la tarifa que define o no, un tercero, independiente, internacional, y hago las inversiones que definen. ¿Cuánto el concesionamiento, el contrato de concesionamiento de Aguas de San Pedro es por 30 años? ¿Tengo entendido? Sí, sí son 30 años. ¿Todavía quedan varios años? ¿Quedan 10? 10 años, 10 años, sí. ¿En estos 10 años lograría Aguas de San Pedro cumplir el contrato de concesionamiento? ¿Como la fabricación de las plantas de aguas, de plantas de tratamiento? Sí, usted imagina que el primer plan maestro, nosotros lo hemos presentado en el año 2004. Tenemos que después de 4 años tener ya construido, sin terreno, sin nada. ¿Dónde voy a construir la planta de tratamiento? Han comprado un terreno, lo dejaron invadir. ¿Qué tengo que hacer yo? En esa oportunidad, ¿quién dejó invadir el terreno donde se iba a construir una planta de tratamiento? Esto tiene que demandarlo a la propietad, que la propietad no es Aguas de San Pedro, la propietad es la municipalidad. ¿Usted le abre las puertas a esta comisión del Congreso Nacional? ¿Le da toda la facilidad que investiga todo? Claro, le da todo lo que quiera, los documentos, las explicaciones, todo, todo, todo. ¿A su criterio no ha habido incumplimiento en el contrato? Absolutamente, nosotros no. Nosotros no. ¿Quién ha incumplido el mismo? El contrato es hecho de dos personas. Nosotros o la municipalidad. ¿La municipalidad ha incumplido? Lo está diciendo usted. No, 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 no lo digo, no, no lo digo. Yo le pregunto, le pregunto, ¿ha incumplido la municipalidad este contrato de concesionamiento? Mira, el ritardo acumulado en tomar decisiones, también hoy, no tenemos el terreno disponible, no tenemos la aprobación del plan maestro, no podemos hacer nada. No pusimos d'accordo en el 2018 de hacer un tentativo de una inversión de 60 millones de dólares, nosotros cumplimos, hicimos toda la licitación, pero al final, después de un año y medio, tiempo suficiente para poder desalogar el terreno, hemos declarado fracassada la licitación, entonces fracassada la licitación significa no poder invertir 60 millones de dólares para poder hacer una primera parte de la planta de tratamiento de la zona de Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio Chiovelli, él es el gerente de la estatal Aguas de San Pedro, de la empresa Aguas de San Pedro, que tiene este concesionamiento por 30 años y ha reaccionado en torno a esta comisión de 7 diputados, encabezada por el señor Rolando Dubón y entre otros diputados del departamento de Cortés, que investigan este contrato de concesionamiento que tiene esta empresa Aguas de San Pedro, que antes, en el pasado, se llamaba División Municipal de Aguas Dima y que ahora es Aguas de San Pedro. En el balance informativo, vamos a los estudios en Tegucigalpa.